En realidad el Ejecutivo lo que nos dice es que del piso de noviembre no pude agregar nada más. En su momento surgió esta posibilidad de un bono como una ayuda económica de fin de año y nosotros tuvimos una asamblea anterior a esta donde los trabajadores querían agregar algo a ese piso. Por ahí lo que se analizó acá en conjunto con trabajadores y trabajadoras fue que si era mucho hacerlo retroactivo el primero de noviembre que al menos se agregara algo en el mes de diciembre. Después volvieron a juntar en enero para ver si quedó alguna diferencia. El Ejecutivo volvió a insistir con que no puede hablar de recomposición y sí plantearse como objetivo recomponer el sueldo a partir del año que viene y bueno, con el bono hacerlo de alguna manera que también cobren los jubilados ya sea remunerativo o no remunerativo, pero que sea para todos, tanto contratados, gente de planta, como los pasivos también. Me mandó un mensajito que sí dejarían afuera la planta política, esta ayuda económica, pero digamos los números darían para eso. Ayer tuvimos la asamblea y lo que la asamblea dice es que bueno, que venimos solamente acompañando a la inflación estos dos últimos años, pero en ningún momento nos hemos planteado recuperar lo que hemos perdido en este proceso largo de cuatro años donde claramente hemos perdido poder adquisitivo, hemos cambiado nuestro estilo de vida negativamente, por más que alguno no lo quiera ver, pero claramente es así. Bueno, la asamblea lo que insiste es lo que en primer término se había decidido, o sea, no estamos pidiendo que sea retroactivo al primero de noviembre, pero sí agregar algo más en el mes de diciembre, ayer se habló de un porcentaje del 7%, y por supuesto aceptar la ayuda económica, que en el caso de los jubilados lo estarían cobrando inmediatamente, en el caso de que el aumento fuera solamente al básico, por esta cuestión de trámites, por ahí los jubilados recién lo terminarán viendo dentro de tres meses, porque también ese es el problema que tienen nuestros jubilados, nuestras jubiladas, así que bueno, hubo presencia de jubilados, contratados también, contratados que les parece bien esa ayuda económica, pero también están preocupados por lo que va a pasar a partir del primero de enero, el monotributo sube un 51%, o sea que el aumento que se pretendía darlo creo que se va a licuar en parte con el monotributo y los ingresos brutos, así que también estamos planteando que la mejora sea para todos. Así que bueno, la asamblea rechazó la oferta ejecutiva y lo que vamos a plantear es insistir con la mejora que hemos planteado en la asamblea anterior. Así que por ahora el mandato que tienen ustedes es un 7%. Sí, insistir con el aumento al básico y aceptar el bono. ¿Cuándo sería la próxima reunión? Ahí nos comunicaron de que están en Buenos Aires y estarían llegando el día jueves, así que entiendo que si llegan el jueves va a tener que ser el viernes de la mañana la reunión. ¿Y de no llegar a un acuerdo? Nosotros tenemos la intención de seguir las negociaciones, porque ayer por WhatsApp, como estuve hablando con el intendente, me dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? En principio la idea es seguir negociando, nosotros no estamos trabajando sobre hipótesis de conflicto, porque la verdad que no es nuestra idea. Pero sí tenemos un mandato de la asamblea y lo vamos a defender hasta donde sea. Entonces, creo que tiene que haber entendimiento y tienen que ponerse también en nuestros zapatos, que no es una situación que la elegimos. Creo que han sido cuatro años difíciles. Así que nosotros vamos a defender el mandato que nos dio la asamblea y ojalá que podamos sentarnos y llegar a algún acuerdo.